Algo le hierve por dentro, cuando la mira por fuera Aunque en el pensamiento también se derrite la cera Ayer le ha rozado un dedo con la palma de su mano Y hoy hasta le importa un bledo que amanece y ese nublado Le ha tocado con su vida mil galaxias de esos labios Y ni siquiera ha respirado para encontrarse Perdida, perdida entre su pintura, perdida de su figura Colgada desde su seno, ahorcada de su veneno Dame más que caba muda, mátame con esa duda La que tengo en mi garganta, de esconderme tras la manta No me importa no tenerte en cuenta de que pueda verte No me importa no tocar si de verte puedo ir a amarte Sentir siento de piel frío del pecado de lo mío Y el dolor no duele nada si la muerte está pagada Pagada de verme dentro, de palpar el firmamento De navegar más adentro por las venas de tu aliento Y si es sueño, si es mentira, me da igual la vida mía Si es mentira, si es sueño, miénteme más Sé mi dueño, muérdeme solo una vez Desguardo el hambre y la sed En el carmín de la noche Eterna como el reproche Y si es mentira, si es sueño Quema en tu fuego milenio Hazme cenizas de ti Pero déjame dormir Y si es mentira, si es sueño Quema en tu fuego milenio Hazme cenizas de ti Pero déjame dormir